Bienvenidos, amable público que nos ha apoyado y seguimos de la línea de los éxitos Desde Apachitemba, Platón Sánchez, contigo, los nuevos nuevos del grupo ¡Gnastía del Amor! Ahí están los repos bonitos, temas solicitados A toda la fiesta de bonitos que nos ha apoyado con sentimiento A los dos sedes ¡A los amigos! De Tlatlapango, Verán de Benito Juárez, Familia Cruz A la Mirazo Fernando, Rubínez Ranes, ¡Ánimo! ¡A los amigos de Matanchillo, Cartagena y Hidalgo! ¡A los de Tlatlapango, Verán de Benito Juárez, ¡Ánimo! ¡A los amigos! ¡A los amigos de Pilamatlán ¡A allá por Tecapa! ¡Suena bonito! ¡A los amigas de Efebio! ¡A los amigas de Aracleo! ¡Familia Hernández! ¡Saludos! ¡A los amigos de Carragena y de Tlatlapango, de Estados Unidos! ¡A los amigas de Efebio! ¡A los amigas de Efebio! ¡A la Vida Tlatlapango, de Estados Unidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!